Tampoco, es que, vamos, está clarísimo. Si es que yo quiero decir... Que una candidata sea desconocida, porque no va a los bares a beber vino, dice mucho de cómo... Son comentarios que... Conocimiento político de entrar. Son declaraciones o comentarios que no merecen apostillas porque se tratan solo, ¿no? Es decir, el problema de esto no es tanto lo que se dice, sino la demostración de lo que se piensa. Y claro, desde la política, pues el hombre debería asumirse ya, que hay cosas que tenemos que tener todos presentes en los genes y trasladarlas como son, como deben ser.